bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft porque edición hoy les tengo dos grandes y épicas soluciones para tu minecraft porque de visión como ya sabrán en la 1.05 si le colocas a jugar no aparecerán tus mundos sus mundos va a aparecer aquí en blanco en amigos no va a no vas a tener nada mis captores para la solución a esto para que aparezcan tus mundos yo hice un mundo nuevo no sé cuál abrí a ver ya sabe todos están guardados por fecha había un mundo para enseñarles la versión y esto apenas me acabo de enterar pero a decir verdad está bien todo así es que si no te aparecen a ti los mundos no te preocupes vas aquí ajustes es como un vídeo tutorial se podría decir se van a paquetes de no se van a perfil y aquí abajo aquí te dice ubicación de almacenamiento de archivos cuando te desconfigura cuando está cuando tu minecraft es nuevo y no tienes la versión anterior y los desinstalas y le pones en esta versión que es la reciente te va a aparecer por default aplicación solamente le das aquí a external esperan a que el minecraft empiece a agarrar y ya se van a salir y ya todo resuelto aparecerá todo lo que tienes en tu mundo si absolutamente todo si tenías paquetes de recursos globales aquí van a aparecer todos todos lo que ya tengas y puedes hacer vídeos ya épicos así por el canal igual por tu canal ahora sí también aparecerán todos tus mundos como ya hemos visto el único que se te borra es son los servidores pero no te preocupes puedes agregarte un servidor después traer el nuevo top 3 de actualizaciones ya servidores actualizados y el otro problema es que vendría diciendo es pero no puedo poner skin este le das al nuevo aspecto y yo lo manté hasta lo puedes mantener presionado y no no te aparecerá nada le das a confirmar y no no te aparece la esquina así es que vamos con la aplicación que les dejo en la descripción del vídeo la aplicación que les dejaré es esta apk editor si está en google play está totalmente gratis solamente aquí tienen varias opciones le vamos a dar aquí seleccionar apk instalado seleccionan el minecraft pocket edición le dan edición básica esperan a que se cargue esto después van a irse a anser no se desesperen si se pierden en alguno de estos pasos retrocedan el vídeo para que así sigan esto se van a resurs pack se van a skin después se van a esquipan busquen lo que vendría siendo la carpeta se vienen a base y aquí donde dice este png le dan al lapicito si ese skin le van a dar al lapicito y prácticamente busquen su skin en donde lo colocaron muy bien yo lo tengo en descargas así es que le voy a dar ahí y ya le van a dar a guardar esperan a que se termine el proceso ya saben si se perdieron en esta en estas dos explicaciones vayan y regresen así es para que no se pierdan durante todo el trayecto del vídeo a que espera a que nos salga la notificación ya saben puede tardar no tanto minutos minutos deben de tener el minecraft totalmente cerrado si totalmente se van a sus ajustes no se van a su barra de tareas y borran todo en esta ocasión mi barra de tareas vendría siendo al lado del que está el volumen del teclado si se los estaré señalando en el vídeo hay que esperar cuando le salgan las notificaciones le avisaré muy bien mis captores cuando le salga esta actualización se van a dar a su menú principal aquí en esta ocasión le van a dar a si este minecraft lo van a desechar se van a su menú van a desinstalarlo si lo van a desinstalar lo van a desinstalar lo van a aceptar desinstalar no debe de haber ninguna ningún rastro de esto después se van a ir otra vez a su barra de tareas se van a donde encontraron esta aplicación y la van a instalar y ya ahora nada más esperan y ya cuando esté instalado la siguiente instalar la apk modificada por supuesto después cuando les aparezca instalado lo abren su minecraft y ya van a estar totalmente su skin dentro del juego mis smashcrofters y listos mis smashcrofters como verán aquí ya ya tengo la skin y si ustedes quieren ponerse su propia skin ya saben como hacerle editan y todo ese rollo antes siempre tienen que venir aquí a revisar el paquete de recursos que esté activado está normalmente bien ahora si ya eso sería todo por el video mis smashcrofters no olviden suscribirse por el canal es totalmente nuevo si eres nuevo por el canal igual te invito a que te suscribas vas a traer contenido totalmente exclusivo de nuevo para minecraft poquete de edición dejar tu grandioso comentario para ver que quieren en el próximo video y ya saben si están viendo este video esperen el command block si yo sé que me pase ese pero estoy haciendo una review completa lo estoy suprimiendo lo más cortamente posible como a unas 35 minutos aproximado para dejarles en claro como se usan los bloques de comandos ahora si nos vemos hasta el próximo video esperen el próximo video ahora si dejar tu comparte este grandioso y suculento video si te funcionó si la aplicación sirve ya después de que instales esa aplicación que te dejo en la descripción del video lo puedes desinstalar no pasa nada ya eso sería todo mis smashcrofters nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye smashcrofters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún video de minecraft porque el video